Queremos ayudar a las pymes, porque reconocemos su valor y se va con las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la AFIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días, y que la devaluación no los afecte. Ahora, mi tarea como presidente es trabajar siempre para cuidar la gobernabilidad. Siempre sostuve con absoluta convicción que el diálogo es el único camino.